¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, estamos como veis otra vez en Elder Scrolls Online. Aquí tenéis a mi personaje, que es un argoniano. Bueno, más que un argoniano este es Juancho el Lagarto. ¡Qué gracioso! Vale, y bueno, pues vamos a continuar con la aventura. Bueno, no sé si recordaréis los vídeos anteriores. Hicimos un par de misiones aquí en la isla esta en la que aparecimos después de salir de la prisión. ¿Cómo se llama? Black Rock Isle. Bueno, recuerdo que en esta isla hay que hacer un montón de misiones. Bueno, más que misiones principales son como secundarias y cuando terminas todas esas misiones secundarias es cuando sigues adelante. Así que nada, a ver lo que nos depara. Y así vamos viendo un poco cómo evoluciona el personaje, cómo vamos completando misiones. A ver, sí, la otra vez nos quedamos por aquí cerca. Sí, cerca de este lobo, me acuerdo que lo maté. A ver, vamos a matarlo otra vez. Toma. Bueno, pues las cadenas estas como atraen aquí al enemigo. Vale, vale, entonces vamos a seguir. Entonces tenemos que ir a donde Hognir, que es el que nos dio esta misión de matar una especie de murciélago gigante ahí para coger un talón suyo o alguna historia así. Que es este que está aquí, vale. Entonces vamos donde él, para terminar la misión. Epa, hay un poco de lag. He matado al... Yo lo he matado, sí, vale. Completar la misión, vale. Ya hemos completado otra misión. Vale. Bueno, vamos aumentando también niveles de escudo y demás. Bien, a ver, ¿qué misiones me quedan? Misión, a ver. Tengo que buscar a la gente perdida. Y cuando esté preparado tengo que ir a donde la capitán Rana. Vale. Esta misión es la que un poco, al principio me dejó un poco mosca porque no sabía qué es lo que había que hacer. Y lo que quiero decir es que tengo que completar todas las misiones que hay en la isla para poder finalizar lo que es esta misión principal, que es salir de esta isla. Entonces, esta parte igual es un poco mal porque no tienes muchas pistas. Pero bueno, simplemente tienes que recorrer lo que es la isla y vas buscando misiones secundarias y tienes que completar todas las misiones secundarias. A ver, a ver si me acuerdo donde estaban todas las misiones. Había mogollón. Tengo que ir, una voy hacia el norte, a donde está el punto ese de teletransporte. A ver, vamos hacia el norte. Entonces. Se ha quedado esto en negro. O sea, porque es de noche. Vamos a salir de aquí. La parte norte. Por aquí. Tiene que haber más misiones. Aquí lo malo es que no tienes una misión definida. Tienes que buscarlas tú. Aquí, aquí. Vale, aquí hay otra misión. ¿Veis? Aquí tengo otro punto. A ver lo que quiere esta persona. ¿Te puedo ayudar con algo? Me dice que la siga. A ver. ¿Qué le pasa a esta? No sé qué le pasa. Me dice que me entiende. Yo la... Me dice que... Que la siga. Pues yo la sigo. A ver. A ver lo que... Lo que quiere. No será una trampa, ¿no? Ja. Que no se extrañe. A ver. Aquí hay una vara. Vamos a cogerla. Una vara, vale. Habla con Mola. Vale. Hablo. Gracias. ¿Puedes explicar qué pasa? Vamos a saltar un poco esto. Si queréis leerlo vosotros un poco, pues bien. Pero bueno. Más que nada para ir un poco más rápido. Entonces, tengo que salvar a tres personas. Me pone aquí. Vale. Si lo doy a la M, ya veis que me han salido aquí varios puntos. Tengo que venir aquí. Investigar. Esto. Y aquí hay como tres... Dos círculos. En los que... Me han dado las nuevas misiones. Que tengo que venir aquí a salvar. Running Wings. Eso está al norte. Vale. Vamos hacia el norte. Pues así es. Así son todas las misiones. Tengo que ir completando todo. Para subir de nivel y poder salir de la isla también. Vale. Esto es para transportarnos de... De un sitio a otro. Y nada. Vamos a ver si completamos esta misión. Bueno. Vamos saltando. A ver. ¿Qué es esto? Un lobo. A ver si llego con la cadena. Sí. Toma. Con la cadena lo traigo. Y luego con la piedra. Con el pedrusco. Termino de machacarlo. Ah. También hay cosas de estas. Que se pueden coger. Y luego te sirven para mejorar. Mejorar armas. Armaduras. Y cosas así. Hay que coger todo. Todo lo que encontréis. Cogerlo. Hostia. Con otro lobo. 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 Muere. Como decía. Todo lo que encontréis. Cogerlo. Porque bueno. Puede venir bien. También hay minerales. ¿Ves? Aquí hierro. Puedes coger hierro. Le das a la E. Y coges hierro. Como vemos hacía en Skyrim. Totalmente igual. Y luego con ese hierro. Pues con unos niveles. También hay plantas. Con niveles buenos de. De herrero y demás. Puedes hacer armas. Armaduras. Etcétera. Vale. Bueno. Vamos a centrarnos en la misión. Porque si no. No termino nunca. Bueno. A ver. Es lo que tenemos que hacer por aquí. Por esta zona. Me indicaba. ¿No? A ver. Pongo así. Vale. Eso es. Eh. Hostia. Ahí este bicho. Vale. Entonces. Ah. Tengo que usar. La vara que encontraba antes. Con estos bichos. Son como personas convertidas. Vale. Entonces ya se lo hago uno. Bueno. Fácil. ¿No? Ahí veis que hay un. Un conejo. Lo voy a matar. Toma. Con una piedra. ¿Habéis visto? Vale. ¿Qué más tengo que hacer? Vale. Aquí salvo a uno. Ahora tengo que ir hacia el otro lado. Ahora salvar al otro. A ver. A ver. Qué lío por aquí. Bueno. Plantas y eso no voy a coger más. Porque. No. No suelo subir nivel de. No sé. Para usar plantas y hacer pociones. Y eso no suelo utilizar. Yo. El personaje anterior no tuve. Nivel para. Para hacer esas cosas. Así que. Es mejor subirlo en magia y cosas así. Me gusta más. A ver. A ver. ¿Dónde tengo que ir hacia allí? ¿Dónde voy? Vale. Ya habéis visto que hay al norte. También tengo otra misión. Fijaros. Aquí escondido. Hay otra runa de estas. Una runa de potencia. Están bien escondidas. A ver. Os voy a enseñar. A ver si me deja. Hacer algo. Con las runas. No. No tengo. Cada runa es para. Cada. Cada cosa tiene su runa. Vaya hombre. Me va a destruir. No. Esta no puede mejorar. Encantar. No tengo runas. Para encantar las cosas que tengo. Caben día. Bueno. Más adelante. A ver. Si encuentro más. Más runas. A ver. Ahora tengo que ir un poco hacia allí. ¿No? Luego ya. Ya os digo. Que más adelante. Si os cansáis de andar. Podéis viajar donde están los puntos estos. Pagando un poco de oro. Así no tenéis que estar. Como estoy yo ahora. Pateándome toda la isla. Imaginaros. Ahora la isla. Porque es pequeña. Si es. Un territorio grande. Pues os podéis imaginar. ¿No? Vale. Por aquí al norte. Era la segunda. Persona que tengo que. Que salvar. A ver. Por aquí. Por aquí tiene que haber. Otra rata. Que tengo que salvar. Debe ser que alguien la ha hechizado. Aquí. Aquí está. Vale. Todo es así. Vale. Gracias. De nada. Y ha salvado a las dos personas. Y por aquí. Hay más misiones. Hostia. Arañas. Estas arañas. Si que son bastante capullas. Al principio. Son duras además. Oye. Y encima. Fijaros. Se comen a la araña que está muerta. Y recuperan vida. Hostia. Dos. No, no, no. Que vienen todas a por mí. Fuera, fuera, fuera. Corre, corre, corre. Me hechado. Me hechado encima. Echan veneno. Me hechado de todo. Joder. Maldita sea. Joder. Están de capullas, eh. Ay. No, 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 no. Uf. Voy a coger esta runa. A ver si me dejan cogerla. Eh. No, 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 no. Que me matan. Que me matan. Hostia. Esto me está matando. Pero mira. Hostia. Esto corre, corre, corre. Que estoy a punto de morir. Ah. Ya os digo. Que estas arañas al principio. Uf. Son súper duras. Tú tienes poco nivel. Hostia. Si te echan veneno. Y te echan de todo. Uf. Menos mal que se va. Uf. Uf. He pasado un poco de apuro aquí, eh. Joder. A ver. Vamos a buscar más misiones. Vale. Aquí al norte tengo otra misión. Por aquí tenía otra misión. Voy a ver a la del norte. Porque con las arañas. Uf. 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 Ya habéis visto, eh. Son complicadas. ¿Qué es esto? Ah, va. Madera. Paso a coger madera. A ver. ¿Por dónde hay otra misión? Mira, por aquí al norte, ¿no? No, no. Para allá, para allá. Estoy equivocando. Menos mal que tengo mapa. Porque si no, vamos. Me pierdo. Me pierdo enseguida. Uf. Ya pudo he pasado ahí con la maldita araña esa. Mira, aquí podemos cocinar. Lo que os decía en un capítulo. Por ejemplo, si tenemos recetas. Aquí puedo hacer sopas y cosas de esas. A ver. Como tengo carne. Puedo hacer una carne. A ver si me deja hacer. Sí. He hecho una sopa. Qué bueno. Otra sopa más. A ver. Está rica la sopa, eh. Listo. Esto puedo hacerlo también, sí. Pan, ¿no? ¿Qué es esto? Con los ingredientes que tengo aquí hago comida. Está bien. Vale, vale, vale. Fenomenal. Fenomenal. Hemos aprendido a hacer sopa. Vale. Salimos de aquí. Y... Si hay algo por aquí interesante. Leer todos los libros que hay. Hay que leernos. Vale, a ver. Que me estaba perdiendo yo. Tengo que ir aquí. Hacia el este. ¿No? Hostia, esto que voy hacia el norte, ¿no? Hacia allá. Sí, hacia allá abajo. Vale. Dale, dale. Corre, corre. Hostia, los osos. Voy a echarme una mano. Un cofre. Ahí no me deja porque está... Bueno, abrir los cofres... Ahora os voy a enseñar cómo va. A mí no me gusta nada. Es súper complicado para mí. Mira, pues hasta lo he conseguido abrir. Me lo ha quitado. Me lo ha quitado de las narices. A mí la verdad es que no me gusta el sistema de abrir cofres. Uf, es muy complicado para mí. Oye, pero ¿por qué ha desaparecido el cofre? Me tiene que salir a mí también, ¿no? Oye, pues qué hago. Buena faena. ¿Qué pasa? No tengo hechizo suficiente para... ¿Para este? Ah, sí. Me va a echar una piedra. Toma, pedrosco. Si no le he hecho ni daño. Uepa, uepa, uepa. Hay que salir de la... De la zona de ataque del oso. Madre mía. ¿Cómo puede ser tan difícil? Uf, menos mal. Ay, señor, señor. Qué complicado. Bueno, aquí tengo... Tengo otra misión y... Una piedra de estas. Ya sabéis que con la tercera... Me dan un punto de habilidad. Ay, ay, ya está. Un skill point. Vale, chicos. Bueno, pues antes de emprender con la siguiente misión y subir de nivel. Lo vamos a dejar aquí. Que ya llevo un buen rato. Y, pues nada. Espero que os guste el juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, darle like y favoritos. Hasta otra.